La comisión técnica de la Universidad de los Andes llegó hoy hasta la estructura para analizar este daño que es evidente a simple vista en esta columna. Piso a piso hay rastros de la alerta de un posible colapso. La calamidad pública le permite a la administración municipal gestionar la atención de la emergencia. Además, el consejo determinó a través del área metropolitana solicitarle un acompañamiento técnico a la Universidad de los Andes. Estos son los equipos que permanecen justo enfrente de la columna. Cada alerta indica algún movimiento en la estructura. Habitantes del edificio Bernalejas ya fueron evacuados. 44 apartamentos y 101 personas salieron del lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!